Dios les bendiga, Gloria Apolo desde Colombia, en el nombre de la Santísima Virgen María los convoco para que todos el 13 de mayo a las 3 de la tarde, unidos todos, haciendo el Santo Rosario, todos los países de América y de todo el mundo, nuestra Madre precisa de nuestra oración, ella lo ha dicho, hay que hacer el Santo Rosario para poder vencer los poderes del demonio, ustedes ven hermanos, cada día la humanidad se hunde más en el pecado, en la cultura de la muerte, en el ateísmo, la gente está al servicio del demonio, ni creen en él, y nosotros, los que por la gracia de Dios conservamos la fe, vamos a luchar por esta humanidad, vamos a suplicarle a Dios por la conversión de todos los hombres, especialmente nuestros países, los miembros de nuestras familias, por todos los a que han apostatado, abandonando la verdadera fe y religión, por todos los que están esclavos de los medios de comunicación, hermanos, en el nombre de Jesús, les digo, dejémonos tocar el corazón, miremos, miremos a todos los hombres que necesitan de este Santo Rosario, en un solo corazón, en un solo amor, unidos a nuestra Madre Santísima, y todos, miembros de la Iglesia, clamando al cielo, misericordia, Dios los bendiga, los espero el 13 de mayo, todos, todos, y páselo a muchísima gente, hermanos, páselo, invita a muchísima gente a hacer el Rosario, todos dentro del Inmaculado Corazón de la Virgen María, Amén, 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 Amén.